Música Contento, contento de poder haber recibido a Marco aquí en el club con Chicho, hemos aprovechado su presencia para conversar con los chicos para que nos exprese sus experiencias, nos comparta un poquito de su historia de su época como jugador, de su experiencia, de que los motive también hemos aprovechado para que converse con dos categorías que están peleando la punta y yo creo que es importante también que nosotros podamos enseñarles cuál es el camino para lograr el éxito y bueno, esa es un poco la idea de invitar a Marco al club Tantos años acá en el club, 10 años de mi carrera profesional aquí en Alianza y bueno, reencontrarme con grandes amigos como Ernesto, como Chicho que ahora están trabajando acá en Alianza y bueno, poder también hablar un rato con los chicos de algunas categorías de que conozcan un poco más de la historia de Alianza de lo que significa, de lo que envuelve Alianza en general Anécdotas hay muchas, ¿no? Claro que hay muchas, hay muchas Una que recuerdes Una que recuerdo ahorita Oh, hay una pero no la puedo contar Pero este... Hay varias que no se pueden contar Pero no, este... Una sana al menos Una sana, a ver qué No hay sana, no sé Que en la ducha cuando estábamos todos duchando Nos agarramos a chancletazos O agarramos a uno y lo tirábamos al piso Y esas cosas que hacen que parece mentira Que el grupo se una más, ¿no? O en el jacuzzi Que en ese tiempo inauguraron el jacuzzi Y nos metieron Abajo en el camarín Agarramos a uno y lo aguábamos Y esas cositas, ¿no? Pero eso te va formando el grupo, ¿no? Hace que el grupo se una más Las salidas a comer A comer un ceviche O hacer las parrillas Un montón de cosas que hace verdaderamente Que el grupo se una, ¿no? Una ni otra del título, al menos Del último ¡Uy! ¡Uy! Tengo una, pero no se puede contar No, no, mejor no Una sana, te pido Una sana Y viene Jaios Y viene Jaios Peor, también Es el profesor Jaios El chino siempre ha sido un tipo correcto En todo aspecto Chocolatero, ¿no? Chocolatero, no Pero, sí No, él tenía que aguantar No más No le quedaba otra Tenía menos gracia que No, el chino, sí También tendría la chacota, ¿no? Pero Este Su partner era Buencelado Fernández Ese sí A él lo mandaba Manzanita A veces la gente brava ¿No? ¿Y cómo así lo eligieron capitán? ¿Cómo fue la decisión? No, es por un tema De que el chino, pues, este Como te digo, ¿no? Un tipo correcto Un ejemplo en todo aspecto De la palabra Creo que Un tipo serio También entraba la broma Cuando había Pero bueno Y lo que transmitía dentro del campo El empuje que daba De la parte posterior Junto con Pepe en ese momento Y bueno, después Chino a pulso Se ganó el respeto Pues, ¿no? De mucha gente de Alianza Y por eso Era nombrado el capitán del equipo ¿No? Y por antigüedad también, ¿no? Siempre hay Hay que convocar a la gente Pues, ¿no? A empujar a todos Por el mismo lado Es importante crear Ese ambiente positivo Alrededor del grupo Alrededor del equipo Este Para facilitar su trabajo, ¿no? Para facilitar su trabajo Así que Simplemente Invitarlos a que apoyen Como siempre lo han hecho En las buenas En los buenos Y en los malos momentos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia Del gerente deportivo de Coxol Con el gerente deportivo de Alianza? ¿Cómo es la relación ahora? ¿Cómo tomas esto? ¿Cómo sería? No Buena pregunta, ¿eh? No Bueno Lo de Ernesto Es un trabajo más A mediano A largo plazo Lo mío es Es un trabajo Pues de un equipo De segunda profesional Que hay un objetivo Principal Que es Subir a la Ascender Subir a la primera división Es complejo ¿No? ¿Chachamba? Sí, seguro ¿No? Seguro Pero bueno Mi función es Tratar de ofrecer Y de facilitar La situación del equipo En el aspecto Administrativo Deportivo ¿No? Poder ofrecerle Darle las mejores herramientas Para que el jugador Este tranquilo Y pueda desenvolverse De la mejor manera Dentro del campo de juego Y durante los entrenamientos ¿No? Queda pendiente La anécdota del profesor Jayo Queda pendiente Las anécdotas del profesor Jayo Del profesor Pepe Soto Del profesor Ernesto Aracá De Marco Vamos atendiendo Eso ya va a ser En el próximo almuerzo ¿No? En un almuerzo Va a ser un libro Sobre De Gualdir El goleador histórico No, ese no me lo toques De Gualdir ¿Verdad? Pero bueno Sería bueno Un día juntarnos Y con tus cámaras Y compartir un montón De anécdotas Que hemos pasado Con el club Y en unas bonitas épocas Esperando pues Que este año También sea buena La mejor de las suertes Para Juan Y para que se den cuenta También que existen Un montón de técnicos Nacionales Que pueden hacerla Muy bien En la primera división ¡Gracias! 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 ¡Gracias!